Se avecinan audiencias en el caso de chuzadas de la exniñera de Laura Sarabia, designaron fiscales especiales. El ente investigador tomó varias decisiones en la investigación para impulsar resultados por considerar que son hechos de especial connotación. A través de una resolución, la Fiscalía General de la Nación designó fiscales especializados y apoyo para impulsar la investigación por las chuzadas a la exniñera María Elbil Mesa y empleadas de quien fue la jefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia. El documento advierte que las pruebas recaudadas han permitido esclarecer varios hechos y variaciones en las actuaciones que se tomarán. La resolución 0284, revelada por Caracol Radio, modificó la asignación de la investigación para dejarla a cargo la unidad especial y asimismo nombrar funcionarios de apoyo. Esta decisión la tomó el Fiscal General de la Nación, Francisco Albosa, quien es el que tiene las facultades. Con esta decisión, de acuerdo con la emisora citada, se pasó de la Fiscalía 54 a la 40, debido a un concepto favorable de resignación que emitieron los delegados de las unidades especializadas contra la seguridad territorial, la corrupción y la criminalidad organizada. Con dos fiscales especializados y los de apoyo se empezará la preparación para las solicitudes que se hagan ante los jueces de la República, así como las citaciones a audiencias que podrían avercinarse con el impulso que le ha dado la Fiscalía a la investigación. Estos fiscales serían parte del Grupo de Trabajo de Investigación de Corrupción en Administración de Justicia CAF, debido a que consideran que los delitos que se están investigando estarían enmarcados en hechos de corrupción en el desempeño de funciones judiciales. En ese equipo hay personas especializadas en su investigación. Al parecer, los fiscales que emitieron el concepto favorable estimaron que los hechos objetos de investigación revisten especial connotación, por ende, deben llevarse a cabo todas las acciones tendientes a impulsar la investigación, lo cual puede ser procurado desde la Dirección Especializada contra la Corrupción, DEC, según se lee en la resolución. Además, establece que con las primeras investigaciones se habrían aclarado algunos delitos mencionados desde las denuncias iniciales, y encaminado las indagaciones hacia otras conductas posiblemente criminales de los funcionarios implicados. En razón a las labores investigativas adelantadas por la Fiscal de Apoyo, se ha logrado establecer de manera preliminar que los hechos en materia de investigación, inicialmente tipificados como tortura, se podrían adecuar a delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, dice el documento. Presiones por resultados a la Fiscalía Al caso por chuzadas ilegales al teléfono de dos empleados de la Casa de Sarabia, se sumó la muerte de uno de los implicados, el Teniente Coronel Oscar Dávila, quien fue hallado muerto al interior de una camioneta que se desplazaba el 10 de junio. Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. La Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud para evitar que las especulaciones se extiendan, señaló el Ministro Defensa Iván Velásquez a través de su cuenta de Twitter. El jefe de Estado, luego de las exequias del uniformado adscrito a protección de la Presidencia, también se pronunció sobre el hecho en redes sociales. Allí dejó ver cómo lo hizo, pero se arrepintió el Ministro Velásquez, que se trataría de un suicidio que debe ser investigado para establecer sus causas. Estuve con la familia del Coronel Dávila hablando sobre su vida, oficial con una carrera brillante. «Considero que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la Presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio, porque se sintió tan acorralado para llegar a tan terrible decisión», escribió el presidente. Armando Benedetti, quien despertó el escándalo que derivó en la revelación del caso de las chuzadas, será oído primero en la Procuraduría que lo citó a declarar sobre la financiación de la campaña de Pedro.